Nuestro search se convirtió en Serguéi Sepulvedovsky, se fue a Rusia y nosotros lo acompañamos. Yo escuché otra cosa. Serguéi Sepulvedovsky, es un nombre ruso muy común. ¿Serguéi o Serguéi? Serguéi, no, así se dice, es muy común, es muy común, es muy común. Bueno, lo acompañamos con su familia al aeropuerto, una emotiva, emotiva despedida. Qué bonito, vamos a ver. Difícil de creer en el canal del Mundial. El canal del Mundial sigue sumando talento para agradecer la preferencia de su sintonía, porque sí, pesele a quien le pese, en TV Azteca seguimos anotando goles y esta vez acompañamos a nuestro Serguéi Sepulveda porque viajó a Rusia. Muy emocionado por la aventura, un poco triste, evidentemente, porque aquí están mis chiquitos y los voy a extrañar como siempre. Que te quiero mucho, papi. Yo a ti, mi amor. Que te la pases muy bien. Así va a ser, hijo, te voy a extrañar. Pero cuéntanos, Serg, una adelantadita de lo que podremos ver. Hemos estado siendo protagonistas los archivos secretos de Difícil de Creer. Seguirán transmitiéndose. Pero, bueno, ahora también voy a trabajar haciendo un poco más de notas de color. Me uniré también a Tana Rincón, allá, para seguirnos enlazando con Vengan a la Alegría. Evidentemente me hubiera gustado llegar estando el trí allá, ¿no? Pero la verdad es que hay muchísimas cosas que contar. No voy a hablar tanto de fútbol, en realidad, sino voy a hablar de lo que es el día a día de Rusia, lo que es la cultura difícil de creer de los rusos. Y en cosas más relajadas, quisimos chismear un poquito sobre cómo viaja y qué tan pambolero es. La verdad, yo siempre viajo ligero, pero ahora son 15 días de viaje. Entonces, al menos, pues, 15 pares de calcetines, de ropa interior. Y con esta, que es un encargo del Capi. Es un encargo del Capi. Pero no puedo decir qué es. Es una sorpresa para que estén pendientes. Argentina, fallaron. De España, lo sacaron. Entonces, pues, ahora me quedo con los que quedan de América. Y hoy salió Colombia, entonces, pues, vamos con Uruguay. ¿Cómo no? Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Trae cosas increíbles, Sergio. De verdad, lo van a disfrutar muchísimo. Tiene muy buen contenido. No, ahí es talentosísimo. Nos va a traer las cosas difíciles de creer. La verdad es que lo ha hecho magnífico.